Pertenecer a la ruta industrial para nosotros fue una idea y una motivación que vino a través de un reportaje que el ministerio le hizo a la cartonera. El apoyo de pequeños empresarios o medianos nos engrandece y es lo que hemos querido buscar desde siempre y que la transformación se haga desde aquí. CC por Antarctica Films Argentina